¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Callejeando. En esta ocasión nos preocupa una situación en el barrio de delicias que denuncian numerosos vecinos y es el hecho de que hay dos edificios, la antigua sede de la agencia tributaria y el antiguo hospital geriátrico de San Jorge, a los que no se les da ninguna utilidad a día de hoy. Es cierto que estos son edificios de propiedad estatal, lo cual dificulta las gestiones ya que ni el ayuntamiento de Zaragoza ni el gobierno de Aragón son los propietarios de dichos terrenos, pero sí que desde los vecinos señalan la importancia de que las diferentes administraciones públicas se pongan de acuerdo para que se pueda ceder estos edificios, estos terrenos al ayuntamiento de Zaragoza y que de esta forma los beneficiarios puedan ser los usuarios. Falta de equipamientos y espacios públicos en el barrio de delicias que es el más poblado de la ciudad de Zaragoza en torno a los 100.000 habitantes. Únicamente cuenta con un centro cívico ubicado en la avenida Navarra y es por ello que los vecinos reclaman actividad para algunos de sus espacios en desuso. Es el caso de la sede de la antigua agencia tributaria en la calle del Conde de la Viñaza y de las instalaciones del antiguo hospital geriátrico de San Jorge. Cabe señalar que estos equipamientos son de propiedad estatal por lo que es responsabilidad del ayuntamiento de Zaragoza negociar con la administración central para conseguirlos. El concejal de urbanismo, Pablo Muñoz, resalta que ya lo han solicitado. Le vendría muy bien a delicias porque sobre todo por la ubicación de los dos, porque esto es una zona donde casi no hay suelo y donde casi no hay equipamientos. Se los hemos pedido verbalmente muchas veces, es verdad que por escrito no, pero la cuestión es que son del Estado y el Estado los está pues teniendo a la venta. O sea, quiere, sí, o sea, que incluso un poquito más allá. Nos toca, o sea, esta es la parte que nos toca presionar al Estado. Esa es la historia que tenemos que hacer para intentar que no se vendan, para intentar que nos los pase gratuitamente o a cambio de algo razonable y en esos estamos y en eso yo creo que colaborando los dos para poder hablar con el Estado es la única posibilidad que tenemos. Por su parte, desde la Asociación de Vecinos de Licias Manuel Viola plantean la opción de que, una vez que estos suelos sean municipales, se utilicen para viviendas tuteladas. Lo explica la técnico Silvia Ortín. El espacio y las características que tiene, cómo se podría organizar y ver si podría ser viable que fueran allí estos tipos de funciones o de actividades. Nosotros lo que sí que demandamos es la presencia de que pudiera haber en el barrio viviendas tuteladas para personas mayores que necesiten y así no tengan que abandonar ni su barrio ni vivir en una residencia y también para personas que necesiten una ayuda, unos servicios comunes. Otra propuesta encima de la mesa es crear un espacio formativo en oficios y aspectos relacionados con la rehabilitación de viviendas. El otro aspecto al margen de las viviendas sería más bien el de formación. Se nos ocurría que podría haber un espacio formativo en delicias que se podría dedicar a la formación en oficios relacionados con la rehabilitación de viviendas. Para sí también, ya que es un barrio que necesita precisamente mucha rehabilitación de viviendas, pues se pudiera hacer desde aquí, desde estos talleres formativos. Por su parte, el portavoz de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha trasladado esta propuesta de recuperar ambos espacios al plan de barrio de delicias. Lo que queremos es aprovechar, ante la inexistencia de espacios públicos municipales, otros equipamientos, otras administraciones que estén en desuso. Y ahí entra el antiguo hospital de San Jorge, que en este momento depende del Ministerio de Sanidad, y también las antiguas dependencias de la Agencia Tributaria en la calle Conde de Viñaza. Lo que le pedimos a Pablo Muñoz es que solicite al Gobierno central la cesión de estos espacios para convertirlos en equipamientos para los vecinos de delicias. Es una propuesta que va a llevar Chunta Aragonesista y, de hecho, ya la ha trasladado al plan de barrios de ese distrito. Y vamos a seguir peleando porque son las únicas fórmulas en este momento más accesibles para que delicias tenga buenos equipamientos públicos. Carmelo Asensio lamenta, a su vez, la falta de equipamientos en el barrio de delicias. Lo que queremos es aprovechar, ante la inexistencia de espacios públicos municipales, otros equipamientos, otras administraciones que estén en desuso. Y ahí entra el antiguo hospital de San Jorge, que en este momento depende del Ministerio de Sanidad, y también las antiguas dependencias de la Agencia Tributaria en la calle Conde de Viñaza. Lo que le pedimos a Pablo Muñoz es que solicite al Gobierno central la cesión de estos espacios para convertirlos en equipamientos para los vecinos de delicias. Es una propuesta que va a llevar Chunta Aragonesista y, de hecho, ya la ha trasladado al plan de barrios de ese distrito. Y vamos a seguir peleando porque son las únicas fórmulas en este momento más accesibles para que delicias tenga buenos equipamientos públicos. Es preciso indicar, del mismo modo, que hay una reclamación por parte de los sindicatos CNT y CGT para que el antiguo hospital geriátrico de San Jorge forme parte del patrimonio sindical. En nuestra entrevista semanal con un presidente de una junta de distrito, en esta ocasión queremos conocer la situación del centro de la ciudad. Y es por ello que nos visita la presidenta de la Junta del Centro, María Jesús Martínez del Campo. Continuamos con nuestras entrevistas semanales en este espacio que tenemos en Callejeando para conocer el estado de los barrios de los distritos de la ciudad y las preocupaciones que tienen los vecinos en las distintas juntas de distrito a través de los presidentes de los diferentes distritos de la ciudad. En esta ocasión nos centramos, valga la redundancia, en el centro, en la Junta de Distrito Centro y hablamos con su presidenta María Jesús Martínez del Campo. María Jesús, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, hablando del centro, una reivindicación que ha tenido una gran repercusión a través de los vecinos es el tema de la calle Ricla. ¿Qué sucede con esta calle? Porque vemos, por un lado, hay quejas respecto a las aceras, también a la iluminación, a la capacidad de los árboles, al hecho de que los árboles obstruyen la luz solar, no dejan tampoco entrar bien la luz de las farulas. Aparece que hay demasiadas reformas pendientes en esta calle. Efectivamente, la calle Ricla es una reivindicación histórica por parte de los vecinos. Es una calle que está muy mal, la acera de la calle está fatal y, por otra parte, la falta de luminarias, pues no sé si la falta de luminarias o coinciden las dos cosas. La falta de luminarias, la ubicación donde están cada una de estas luces y el arbolado. El arbolado impide pasar la luz y las noches la verdad es que aquello parece la cueva del lobo, porque la verdad es que sí que hay mucha falta de iluminación. Los vecinos han pedido que esa iluminación se pase a las aceras, que esté puesto con farolas en las aceras, pero bueno, no se ha realizado, se ha pedido tanto lo que es la reparación de aceras como lo que es el cambio de luminarias, se ha pedido en los presupuestos participativos y una vez más en estos presupuestos participativos se ha echado atrás, no se ha podido votar por parte de los vecinos porque dicen que hay que hacer una reforma integral y que el coste es mucho más elevado de lo que en un principio se puede optar en los presupuestos participativos. Por ejemplo, siguiendo también con la calle Ricla, otra de las opciones que apuntaban desde la Asociación de Vecinos Puerta del Carmen es el hecho de la poda. En este caso, por lo que podéis hablar con la concejal responsable de esta área, con Teresa Artigas, ¿está predispuesta a escuchar a los vecinos? Bueno, la verdad es que el equipo de gobierno ha estado poco dispuesto a escuchar a los vecinos porque la poda la hemos pedido, desde la Junta de Distrito, en los plenos, en las distintas comisiones de urbanismo se han hecho peticiones y todas estas las hemos trasladado al equipo de gobierno. Y la poda es otra de las cosas que hemos pedido. Hasta ahora no ha habido respuesta al respecto, pero tampoco nos extraña porque también hemos pedido a la señora Artigas que venga a explicarnos cómo está. Ya saben que lo que son los parterres de Gran Vía es una reivindicación que durante varios años se ha estado pidiendo por parte tanto del Distrito Universidad como del Distrito Centro y ahora ya que se había arreglado parte de los parterres, algunos de ellos, como podrán ver los vecinos, está ya que le falta el césped, porque está lleno de calvos, hemos pedido que vengan a valorar, a hacer una valoración y a que escuchen a los vecinos para ver qué es lo que quieren que se haga en el lado opuesto al que se ha arreglado. Y bueno, pues no hemos tenido respuesta, tampoco hemos tenido respuesta cuando le hemos pedido al señor Muñoz que viniera a la Junta de Distrito para explicarnos los cambios que había hecho en la Plaza Salamero. En la Plaza Salamero los vecinos pedimos una cosa, había una partida de 120.000 euros. Lo que se hace con esa partida, en vez de arreglar la Plaza Salamero como los vecinos piden, que es quitar las zonas hundidas, hacer rebajes, quitar lo que son los escalones, poner equipamiento nuevo, bueno, pues no se hace y se hace un proyecto contrario a lo que decían los vecinos cuando nosotros mostramos nuestro malestar a través de la Junta de Distrito y pedimos que vengan a explicárnoslo y a escuchar a los vecinos, pues bueno, se hace caso omiso. Cambiamos de tercio para hablar de los equipamientos, los edificios, las gestiones que se pueden hacer, porque es un barrio que carece de centro cívico, que entiendo que es una de sus reivindicaciones, sí que es cierto que hay centros de mayores, el Aine Entralgo y el Francisco de Goya, pero que para el resto de la población se nota una carencia de efectivos. En el Distrito Centro es un distrito que, bueno, pues que tiene dos centros de mayores, el Aine Entralgo, que tiene su problemática también, el Aine Entralgo, pues porque en estos momentos es un centro que está utilizado no solo por vecinos del Distrito Centro, es un centro que, bueno, pues que al tener una zona de jardín exterior vienen muchas personas del casco y vienen incluso de toda la ciudad, incluso de barrios rurales vienen personas hasta en el centro cívico. Y ahora hay un problema que lleva ya año y pico, estamos intentando que se solucione, es el problema de que hay un gran número de patos que ensucian mucho el centro y eso hay que buscarle solución, que hasta ahora, bueno, a pesar de que lo hemos pedido en varias ocasiones, incluso lo hemos llevado a comisión, no se ha solucionado. Ese es uno de los centros que tenemos y luego tenemos el centro de mayores, el Francisco de Goya, que lo utilizamos, lo compartimos con el Distrito Centro. Aparte de eso tenemos una ludoteca, la ludoteca va dirigida a niños de 3 a 6 años. Si quitamos eso, el Distrito Centro no tiene más. No tenemos centro cívico, no tenemos centro de tiempo libre, no tenemos casa de juventud, no tenemos centro deportivo municipal. Son reivindicaciones históricas por parte de los distritos, pero sí que es verdad que en la época en la que estaba de alcalde Atarés tuvimos la oportunidad de que lo que es el antiguo anatómico fogerense, cuando se dejó, pues que ese anatómico se dedicara a ludoteca y fue el alcalde Atarés el que puso en aquel momento en los presupuestos la partida presupuestaria y fue la corporación siguiente la que hizo que al final, pues, dar a luz este equipamiento que puede acoger a 50 niños y que está muy bien valorado por los vecinos. Y pasamos a hablar de movilidad, de esa propuesta del carril bici que lanzaba la concejal Teresa Artigas, que afecta al centro en el sentido de que buscan unir Paseo Pamplona con Paseo María Agustín. ¿Esta opción que ha presentado Zaragoza en Común creen que puede ser viable o qué consecuencias puede acarrear? Es curioso porque a la Junta del Distrito no se nos informa de nada. Él sale, lo meten en los presupuestos participativos, lo que les gusta sale y los que no les gustan no sale, el Paseo María Agustín les gusta sale, lo que es el Museo de la Semana Santa no les gusta, entonces no sale, porque, aunque a pesar de que fue el más votado por todos, en el Distrito Centro, pues si los vecinos piden, en el presupuesto participativo es eliminar, pidieron eliminar dos carriles bici, que era el del Paseo Sagasta y el del Paseo Constitución, entre otras cosas, porque decían Paseo Constitución, bueno, no es nada nuevo, todo el mundo lo ve, no pasa ninguna bicicleta y sí que está teniendo distintos problemas los vecinos con ese carril, y bueno, lo piden los vecinos y entonces no se deja votar, porque eso no está dentro de los planes de Zaragoza en común, lo que no interesa no se vota. Parece ser que ahora quieren hacer este carril bici, en la Junta de Distrito no nos han traído información al respecto, para nada, o sea, no se han ninguneado, como lo han hecho en muchas ocasiones, lo hicieron con el carril bici de los otros dos carriles bici que acabo de nombrar, y a la Junta de Distrito no nos han traído ninguna propuesta ni nos han preguntado la opinión. Lo de los carriles bici, lo hemos dicho siempre, no estamos en contra de los carriles bici, sino que tiene que hacerse todo de una forma conjunta, y lo que no se puede hacer es, hoy hago un carril bici aquí, otro mañana lo hago allí, dentro de lo que sería un plan de movilidad sostenible, es donde debería estudiarse las distintas posibilidades y cómo va a afectar. Y por ir cerrando ya en clave más genérica, vamos a ver el tema de los presupuestos participativos, que al final, este área responsable del Aginer, se aprueban los contenidos que más interesan a Zaragoza en Común y otros los más votados, como ha señalado el Museo de la Semana Santa. El tema de los presupuestos, ahora los presupuestos de la ciudad, no los participativos, también está en el meollo de la cuestión, porque tiene el temor la ciudad de quedarse finalmente sin presupuestos y la izquierda no consigue ponerse de acuerdo entre ellos. Efectivamente, la izquierda son los que se han puesto de acuerdo. El Partido Socialista votó a Zaragoza en Común, a pesar de que, recuerdo que el Partido Popular, para que la ciudad funcionara de otra forma, puesto que venía un equipo sin experiencia y sabíamos qué es lo que iba a pasar a lo largo de esta corporación, ofrecimos, recuerdo, la alcaldía al PSOE para que esto no ocurriera, a pesar de haber sido la fuerza más votada. También el PSOE decidió que no quería gobernar, que el que quería que gobernara fuera Zaragoza en Común y bueno, esto está claro, que fue un intercambio de sillones. El presupuesto ahora está paralizado, bueno, paralizado, lo han presentado, pero parece ser que el PSOE no lo va a apoyar y esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Esto es un intercambio de cromos. Si en el gobierno de Aragón se aprueban, aquí se aprueban y si no se aprueban, pues bueno, pues no se aprueban en un lado, no se aprueban en otro. Lo hemos visto, como pues recuerdo el mayor golpe a la democracia, cuando se estaba criticando con todo el tema de que nos habían sacado de los consejos de administración, porque Zaragoza en Común no le interesó que estuviéramos dentro de esos consejos de administración, porque bueno, no votábamos lo que ellos querían, el resto de los miembros si nos sacaban las cosas, pues los sacó y a los dos días el PSOE lo criticaba y decía que esto era un golpe a la democracia y a los dos días aprobaban los presupuestos, de la misma forma que aproban las ordenanzas. En estos momentos es verdad, el PSOE no parece que vaya a apoyar, yo creo que al final no los apoyará y nos quedaremos sin presupuesto y esto va a afectar especialmente a las entidades sociales, porque claro, cuando el presupuesto se prorroga, lo que se prorroga es el capítulo 2, ni va a afectar a las inversiones, porque el capítulo 6 no se puede prorrogar y va a afectar también a las entidades sociales, a todas aquellas ayudas que se dan a través del capítulo 4. Se prorroga el capítulo 2 y por lo tanto, pero se prorroga no con las modificaciones hechas, sino cómo se aprobó el presupuesto en su día, quiero decir que si se aprobó con 10 y luego a lo largo del año se ha hecho una modificación en una partida presupuestaria en la que se dijo que se le ampliaba en dos más, pues no tendremos 12, sino que tendremos 10. Y ya lo último, en mayo, el mes de mayo, es cuando la sociedad pone nota a las distintas formaciones políticas, por llamarlo de alguna manera, ¿cree que todos estos temas que hemos venido tratando, los presupuestos participativos, que al final no se cumple con lo que votan los vecinos, la falta de presupuestos, la expulsión de las sociedades municipales de la oposición, ¿le va a pasar factura a Zaragoza en Común? Yo creo que sí, que a la ciudadanía le va a pasar factura, especialmente porque el día a día yo creo que ha sido más complicado para los vecinos, para los vecinos no del distrito centro, sino de toda la ciudadanía. Ya no es solo el hecho de que hayan sido sectarios, que hayan sido sectarios, que hayan dejado equipamientos municipales para que pudieran estar la del Grapo ahí haciendo sus charlas, los de Asasua, quiero decir, ya no es todo esto que sí, que lo es. El que hayan querido, lo único que se han preocupado ha sido los suyos, el dirigir las subvenciones, el colocar a sus amigos, ya no es solo... Bueno, yo todavía no he llegado a salir de mi asombro de que Arantxa Gracia se presentara a las oposiciones, el que la mujer del alcalde se presente a las oposiciones estando el de alcalde. Quiero decir, es algo que choca muchísimo y que todo esto la gente se entera. Pero también hay una de las cosas que yo creo que peor está llevando a los vecinos y es el hecho de que van por la calle y las baldosas están rotas, las calles están sucias, las aceras, la calzada está llena de baches, la circulación es cada día más insoportable porque aquí no hay que circule, se construyen carriles bicis que no se utilizan y se gasta dinero donde no hace falta. Quiero decir, son muchas las cosas que la gente a lo mejor que no lee tanto la prensa o a lo mejor ve menos la televisión, pues por lo que sea, todas esas personas, los telediarios o los informativos, todas esas personas sí que lo ven en su día a día en la calle. Y es un clamor de vecinar. Bueno, el otro día me decía una vecina es que no me había pasado esto, hacía muchos años, nunca, dicen esta corporación, yo saco a pasear a mi perro y cuando llego lo tengo que lavar. Dice, esto no me había pasado en la vida, o sea, es que las patas del perro no te puedes imaginar cómo llego con el perro a casa, es que lo tengo que bañar cada vez que lo paseo. Y bueno, eso es la suciedad que nos encontramos los vecinos en la calle y la situación en la que se encuentran, los árboles, la poda, la caída, me pides un plan de poda y no se hace, todo el mundo ve que hace falta, pero yo a veces cuando, en esta corporación me he sentido a veces como poco útil, porque a veces tú denuncias algo y lo denuncias para que se solucione, pero al equipo de gobierno le da igual, o sea, tú le dices que están cayendo los árboles, mira a ver si pones solución a esto, y no lo hace. Tú le dices, oye, esto está estropeado, arreglalo, y no lo hace. Oye, mira, que te estás equivocando, que no estás cumpliendo la ley, y les da igual, la ley se la saltan. Yo creo que todo esto, a lo largo de estos cuatro años, pues la gente se ha dado cuenta, el Partido Popular ha estado todo el momento, todo el momento denunciando las cosas que había, no solo para que se conociera por parte de los vecinos, sino para que se solucionaran los problemas que hay. Quiero decir que la oposición, esto está para criticar, está para hacer una crítica constructiva, y cuando nosotros criticamos, es para que se mejore lo que está. Y ahora han podido ver y escuchar, hemos hablado de urbanismo, de movilidad, de los equipamientos del Distrito Centro, con su presidenta, así como cuestiones genéricas de la ciudad en clave de futuro, María Jesús Martínez, muchas gracias por tu visita y por acompañarnos aquí en Estradio Algon y la Tletv. Muchas gracias a vosotros. Zaragoza llevaba meses negociando para que la gestión de este espacio pudiera recaer en los vecinos de Casetas, pero ahora esto vuelve a punto muerto, ha sido comprado por un fondo de inversión, y toca empezar desde el principio. Sueños rotos por el momento para los vecinos de Casetas de recuperar el espacio de la antigua harinera del Ebro. La entidad bancaria a la que pertenecía ha terminado vendiendo la harinera a un fondo de inversión, pese a que también estaba en negociaciones con el ayuntamiento de Zaragoza. Lo explica el concejal de urbanismo, Pablo Muñoz. La última reunión fue en diciembre, cuando teníamos, le voy a decir, cuando teníamos un acuerdo cerrado, cerrado, que se iba a elevar a Zaragoza de Vivienda y que se iba a hacer una propuesta en Zaragoza de Vivienda para obtenerlo, nos han cambiado los cromos y resulta que la harinera ha sido vendida dentro de un paquete y la patrimonial del banco que lo obtenía, ahora lo ha vendido en fondo de inversión. Entonces, en diciembre tuvimos otra reunión para empezar de cero con el fondo de inversión, que es el propietario nuevo de la harinera. Y estamos otra vez un poco de cero. O sea, los dos o tres meses que íbamos negociando se nos ha ido un poco al traste. Por su parte, el portavoz de Chunta Aragonesista en el ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, recuerda que Casetas necesita equipamientos y que la harinera sería un espacio idóneo. Pero sí que nos interesaría especialmente que en esta legislatura al menos pudiésemos dar cumplimiento un proyecto íntegro a la moción para, evidentemente, y con lo que salga a partir de mayo del 2019, seguir impulsando un proyecto de ciudad, un proyecto de barrio, que además saben que es muy demandado en un barrio como Casetas, donde lógicamente hay muchas necesidades y muchas propuestas de uso de este inmueble cuando lo podamos recuperar. Los siguientes pasos a seguir son que el ayuntamiento de Zaragoza se ponga a negociar con el fondo inversor propietario de la harinera. La situación de la calefacción en Zaragoza Activa es preocupante y es que se han estropeado las bombas de calefacción, las que estaban de repuesto se han descubierto que tampoco funcionaban y por ahora se está utilizando una situación temporal, una situación para calefactar el edificio desde fuera y esto hace que en diversas ocasiones, según qué trabajadores, están ahí dentro trabajando con unas temperaturas de 10 u 11 grados. 10 grados de temperatura son las condiciones en las que desde el pasado mes de noviembre han llegado a estar trabajando en el espacio de Zaragoza Activa debido a la rotura de una de las bombas que se encargaban de la climatización del edificio. La concejal delegada de Educación e Inclusión en el Ayuntamiento de Zaragoza, Arantxa Gracia, culpa a los anteriores gobiernos de esta situación. El 2 de noviembre se averió la climatización de una de las bombas de calor de la azucarera y cuál fue nuestra sorpresa cuando echamos mano a ir a arreglar y resulta que, por un lado, la otra bomba que tenía que hacer la sustitución llevaba rota desde 2009 y nadie se había puesto manos a la hora de arreglarla, pero es que cuando nos ponemos a arreglarla resulta que el diseño del espacio donde están las bombas está mal diseñado o bien las bombas o bien el espacio porque no se puede arreglar la caldera si no se desmonta por piezas. El diseño de la tecnología tampoco ayuda. Por el momento, como solución temporal, se ha instalado una máquina exterior para calentar las instalaciones. También debo decir que nos encontramos con un pequeño problema al instalar estos calefactores individuales y es que todos los enchufes estaban en red entonces cuando enchufamos todas las instalaciones de calor, saltaba. Tuvimos que llamar a las brigadas para que vinieran a desunir por decirlo de alguna manera todos los enchufes para poder enchufar todas las redes. Entonces, es que bueno, el diseño del edificio no era lo más eficiente posible. Y viendo que va a ser costoso el arreglo, lo que se ha hecho ha sido instalar una máquina exterior que pueda calefactar el edificio y que sea una solución temporal. Es decir, como no podemos entrar a la sala de máquinas, pues se pone desde fuera y de forma temporal se arregla. Se desconocen por ahora plazos para que la calefacción de Zaragoza activa recupere la normalidad.